Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Definitivamente, usted es la única que desperdicia algo así por un mal. Ay, Elena, no sé, es que... Mira, yo a José lo amo, es el amor de mi vida, y yo estuve pensando que él tiene razón. O sea, si yo me fuera a estudiar una carrera, pues bien, pero me va a estudiar un idioma que puedo estudiar acá. A ver, baby, se va a estudiar a la mejor universidad alemana. En ningún lado va a aprender alemán como allá. Y si José no la apoya es porque realmente no la ama. Bueno, pero no es solamente José, yo también pienso lo mismo. Es que a mí me gustaría irme, pero con él. A ver, Viviana, mientras él aplica y hace los papeles, a usted se le va a pasar la oportunidad. Además, seamos bien realistas. Ese man no es ni la mitad inteligente de lo que usted es. A él no lo van a recibir. Ay, sí, yo sé, pero no sé, es que a mí me gustaría irme con él porque es mucho tiempo. Ay, es solo un año. Vaya, conozca, aprende. Es más, si yo fuera usted, miraba cómo hacía la carrera ya. Elena, la carrera, ¿usted quiere que él se busque a otra? Pues usted lo cambió por otro. Ay, es su primer novio, Viviana. Elena, pero el primer novio con el que pienso casarme, tener hijos, una empresa, hemos pensado futuro. No sé, yo ya tengo la vida resuelta con él y para mí es muy importante. No me quiero ir sin él. A ver, ¿y si usted no se quería ir, ¿para qué aplico a la beca? Pues porque no sé, yo no pensé que fuera a ganármela. Yo pensé que iba a ser más difícil. Ahora pienso en todo, en toda la gente que amo. Por ejemplo, José, mi mamá. Yo no quiero que mi mamá se quede aquí sola. No se preocupe por mí, mi amor, que yo no me voy a quedar sola ni me voy a sentir solita porque tengo a su tío, tengo a su abuela, tengo amigas. Además, me voy a sentir muy orgullosa de usted. Mamita, pero ¿y José? ¿Y qué pasa con José? Pues que es mucho tiempo, yo no me quiero separar de él, todo eso. Ustedes se aman de verdad. La distancia en lugar de destruir ese amor lo va a fortalecer. Ay, no sé, mamita, porque yo estuve pensando él tiene razón, yo podría irme a estudiar una carrera, pero me voy a estudiar un idioma que puedo estudiar acá. Mi amor, no pierda esa oportunidad porque después se va a arrepentir. No mucha gente maneja el alemán y sabiéndolo bien va a lograr muchas cosas. Sí, baby, vaya y viva. Mire, usted por allá de pronto descubre qué es lo que quiere para su vida, amiga. No sé, yo las veo tan convencidas a ustedes, pero yo siento que es mucho tiempo. No, 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 el tiempo se pasa rápido. Se pasa volando, baby. No se preocupe. Baby, disfrute, vaya y conozca, aprenda, conozca a Manuel Bienchurro. Vea, eso sí, mejor dicho, despeluquese porque una oportunidad así no se le presenta a cualquiera, ni se le repites nunca. Ay, no, yo sé, yo le voy a hacer caso a yo ir a estudiar, a aprender. Por eso los hombres, sino porque yo ya para eso tengo a Josie. Bueno, allá usted, pero eso sí, y no se olvide de los pobres, ¿sí? Yo la llamo 24-7, como así en la tarde, en la mañana, pero me llama. Uy, está pendiente. Ay, madre. Amor, apuérdate que no escogió la tarde. Acuérdate que tenemos que estar tres horas antes en el aeropuerto, ¿listo? Sí. Pero, espera, antes de irse, yo quiero decirte algo. Es que te voy a pensar todos los minutos del día y va a ser el año más largo de mi vida. Nada, mi amor, yo sé, pero no te preocupes porque yo sé qué se va a pasar volando. Pues, eso creo, y no creo que aguante. Mira, Vivi, si yo te dejo ir es porque pienso que es una gran oportunidad para ti y yo solo quiero lo mejor. Mi amor, yo no te voy a apagar, yo te pregunto que voy a ser súper viciosa. Además, voy a hacer lo que me aconsejaste, llamarte en las mañanas, en las noches, en las noches, en las noches. Ay, mi amor, tú te vas a hacer mucha falta, te amo. Yo te amo, mamá. Sí. Ay, acompáñanos al aeropuerto, están quedando tan lindas. No, no, señorita, si acá estoy como estoy, no me imagino cómo estaré por allá. Más bien, yo me despido acá y... porque es que no quiero ver partir a... a Vivi. Claro, yo lo entiendo, pero todo va a estar bien, ella lo ama y va a estar pensando solamente en usted. Sí. Bueno. Pues hágale, porque creo que está... Sí, ya, ya, ya. Creo que está como... Vamos, 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 vamos. Vamos, señorita, vamos, vamos, que nos da un labio, vamos, mi amor, vamos, vamos. Vamos, ya, ya. Vamos, rápido. Ay, aquí me voy a grabar bastante. A ver, ¿cómo me veo? ¿Te grabo? Sí, ya. Vivi. Chao, mi amor. Te amo. Chao. Si me quieres contar, yo te voy a escuchar sin pedos. Sé que puedo ayudar si me dejas tocar. Pues mía, Dios. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezar de hablar. No, 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 no. Se veían muy enamorados. Que sí, que, Laurita. Pero baila, la distancia. Oye, yo estuve hablando con varios de los que nos escribieron en las redes sociales. Ajá, ¿y? Pues que hay dos historias bien interesantes, la de Francisco y la de Andrea. Para ellos no hay nada más importante en la vida que esa persona que se les fue. Pero es que no son los únicos, Laura, no son los únicos. Yo estuve pensando y también preguntándole a la gente. Y todos concuerdan con que en algún momento de su vida estuvieron esperando un amor. Un amor que se les fue y por mucho tiempo. Bueno, pues es que es precisamente eso lo que más me gusta de la historia de Andrea. Que ella todavía lo sigue esperando. Ella dice que no se ha podido enamorar. Y eso que ya tiene dos hijos. Es que es duro. Es duro, Laurita. Y hay más gente de la que uno se imagina que se niega la oportunidad de ser feliz. Y entonces ahí sí, nada que hacer. Pero entonces, ¿qué? ¿Tú los vas a entrevistar o qué? ¿Cómo así? ¿Luego no tengo que esperar a José? Pues yo pensé que yo iba a entrevistar a José mientras termino de editar aquí este video. Bueno, pues sí, hágale pues. ¿Sí? Sí, yo la convenzo de que nos regale su historia. Bueno, dale. Sí, nos cuente. De una. Voy a hablar con ella. Nos vemos más tarde. Dale, dale. Cuídate. Ojo por ahí. Sí, sí. Y bueno, pues va a tocar aplazar todo porque ¿qué más? Pues sí, como si fuera tan fácil. Yo ya pagué unos mariachis y no me devuelven el dinero. Ya están listos para mañana. Mi amor, yo también tengo muchas ganas de que la niña vuelva ya, pero entiéndame que no la puedo obligar. Igual. Se la pasó todo un año sin tiempo para hacer algo. Yo no le veo nada de malo que se quede un mes más o dos meses conociendo Europa. Ay, como si no valiera tanto dinero. Además, ¿cómo quién le está financiando ese viaje? Sí. A ver, viajar en Europa ahorita es muy fácil. Además, para eso está el couchsurfing. Uno no lo hace es porque le falta iniciativa. ¿Eso qué es? Ay, doña Marta, es una idea de locos... Sí, es una idea de locos mochileros que se quedan en cualquier garaje a dormir como perros. Ay, no es así, doña Marta. Es una comunidad que intercambia alojamiento en varias partes del mundo. No es nada del otro mundo. Además, no es que ella se vaya a quedar por ahí durmiendo en la calle. Mire, igual Viviana no es esa clase de personas. Ella no está para quedarse en la casa de cualquier desconocido. Eso solo lo hacen los desechables y los drogadictos. Pues entonces no conoces a Viviana, porque eso era lo que exactamente iba a hacer a Rumania. Y si tú dices que es una drogadita, pues entonces no la conoces, José. No, no, no. No es drogadicta mochilera, no. Ella es una niña de bien, de su casa. Qué pena, señora Marta, pero es que de verdad me tiene decepcionado. Parece que Elena la conoce más que yo y eso que yo soy su novio. No, no es eso. Lo que pasa es que a la niña le da pena decirle algunas cosas porque no quiere dañarlo, porque ella sabe que usted se ha sacrificado mucho esperándola. Sí, pero a ella parece que no le importará todo este tiempo. Mire, primero que no se quería ir, ahora que no se quiere devolver. Yo no sé, señora Marta, pero yo como que me estoy arrepintiendo con todo esto. ¿Arepintiendo de qué? ¿Del matrimonio? Ay, no, 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 no me diga eso, porque yo solamente le entrego a mi niña a usted, porque ustedes se aman. Sí, yo la amo, pero ella parece que no. No, no es eso, no se haga esas ideas. Mire, si fuera así yo ya se lo habría dicho. Lo que pasa es que ella quiere vivir al máximo su experiencia ya y después va a volver y todo va a ser como antes. Pues eso es pero, señora Marta, porque de verdad yo no puedo vivir sin ella y yo he luchado mucho por este amor. Ella también se desvive mucho por usted. Mire, le aseguro que está ya tan tranquila y tan campante porque sabe que usted acá la está esperando con los brazos abiertos. O sea, ¿que usted recomienda que siga con la idea de pedirle matrimonio cuando ella vuelva de viaje? Pero claro que sí, eso la va a hacer la mujer más feliz del mundo. Nosotras valoramos mucho cuando los hombres se entregan tanto en una relación. Hágalo. ¿De verdad? Bueno, pues yo pensé que mi mamá se iba a aparecer por el aeropuerto, pero no, véala tanto que me insistí en nada. Mi amor, pero es que con todo lo que te demoraste yo creo que ya ni se imaginó que ibas a llegar. Pues ojalá sea eso, no lo que estoy pensando, una fiestita, sorpresa, bienvenida, ¿no? Bueno, ¿qué de malo tienes si te espera como Dios manda? Creo que no pasa nada. Sí, pues no pasa nada, pero yo vengo muy cansada como para ver gente que no quiero ver. A ver, mi amor, esa gente que dices que no quiere ver es gente que anhela verte. Así que no deberías hablar así. Entonces sí me estaba esperando en la casa con una sorpresa. Bueno, la verdad, a mí me mandan a recogerte. No sé nada, no escucho nada. No sé nada. Que no sea lo que estoy pensando porque la niña que se fue no es la misma que regresa. Pues sí. Va entrando, va entrando. Listo, listo, listo. Hola, mi amor. Mi amor. ¿Y eso? Sí, sí. ¿Tú por qué estás vestida así? ¿Qué? ¿Es que cómo quería que me vinieran? ¿Con una bufanda hacia los tobillos en un viaje de mil horas o qué? Pues sí, pero es que pareces otra persona, esta no eres tú. Exactamente, es que ahora esta soy yo. La Viviana de hace un año se quedó aquí en Colombia hace mucho tiempo. A lo bien, era una mujer que yo no conocía. De verdad, lejos, pero bien lejos de la niña que yo me había enamorado. No, José, cálmate, papi. ¿Y quién dijo que porque ella haya cambiado su forma de vestir tiene que ser otra persona? Nada, está más relajada. Es que en Europa, papi, en Europa la gente no vive del qué dirán. Sí, pero es que ni siquiera era por la pinta. Era por su actitud. De verdad era otra persona, como si yo no la conociera. Bueno, por eso, papi, la gente cambia, y sobre todo a tu edad. Ella estaba conociendo otra cultura, descubriendo el mundo. ¿Qué querías que hiciera? Ay, pues no sé, que al menos alegrara de verme. Pero es que usted viera ese momento, de verdad me veía como un cualquiera. Como si yo fuera su amigo y menos como su novio. Y se supone que yo era el amor de su vida. Y José, ¿sabe qué es lo que pasa? Que tú estás idealizando el amor, papi. Y ese es el error que comete mucha gente. Tú te... Ey, te querías casar con ella. ¿Tú cuántos años tienes? Ay, eso no viene al caso. Mire, yo ya llevaba cinco años con ella y era lógico que me quisiera casar. Nosotros dos lo hablamos durante mucho tiempo y ella también quería. ¿Y tú no crees que era mejor esperar? Ey, pasó mucho tiempo, pudieron cambiar las cosas. De pronto ella a ti no te gustaba. ¿Qué tal que a ti fuera el que no te gustara ahora? Ay, sí. Mire, para mí seguía siendo un capricho por todo el tiempo que ella duró por allá. Yo sabía que en el fondo estaba la Viviana que yo amaba. Y que cuando ella se diera cuenta de la realidad, todo iba a volver a la normalidad. ¿De verdad? Ok. Qué lindo volver a tenerla en la casa así, toda moradita. Mami, me hizo mucha falta. Además, no sabe, tiene que cocinar un montón de cosas que ella no hace. Claro que sí, me dice que quiere y yo se lo preparo. Vivi, te ves divina, amiga. Pareces toda una princesa. Bueno, soy una superestrella. Además, no sabe cómo estuvo ese viaje. Tengo que contarle, fue una locura. Ah, sí. Yo vine para adelantar el cuaderno. No se me va a escapar. No. Ahora sí, le tocó ese chicharrón. Ya se acabó. Ay, venga, ayúdeme. No. Ahí sí le tocó a usted. Sí, no me voy a ver. Bueno, mi amor. Eh, pensé que no te iba a volver a ver. Y, ¿sabes? No, no te voy a dejar ir nunca más. No puedo vivir sin ti tanto tiempo. No, pero a mí sí me hizo rápido, ¿no? Yo sentí que el tiempo pasó volando. No, no, no me parece. Fue completamente eterno, tú sabes. Eh, bueno, voy a saludar aquí a la gente. Eh, amor, amor, qué pena contigo. Pero, ¿te pasa algo? No, voy aquí a... Don Fernando, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Salud, salud. Sí, salud. Muchas gracias por venir. Eh, bueno. Hola por allá. Hola. Hola. Gracias por venir. Eh, amigos, yo quería agradecerles a todos por estar acá, porque yo sé que están aquí solamente por mí. Eh, pero yo vengo de un viaje muy, muy largo, entonces me voy a entrar a bañar y nos vemos otro día, ¿les parece? No, papá, sí, ¿qué otro qué nos va a aparecer, mi amor? Usted tiene que compartir un poquito acá con la de que todos venían. No, no, pero vengan, vengan. La fiesta continúa sin mí, yo igual ya me llevé uno de estos, ¿listos? No, Viviana. Llegó chistosa. ¿A dónde las dejo, por acá? ¿Sí? ¿Sí? Listo, ahí quedan sus maletas. Ay, gracias, tío. Chao. Bueno, ya hablamos. Mamita, ¿a usted qué es? Lo que le pasa es que no se da cuenta del esfuerzo tan grande que hicimos para hacer este recibimiento. Mamá, yo lo sé, pero solamente tengo sueño porque vengo de un viaje de mil horas y lo que quiero es descansar. Ah, pero su viaje por allá, por Europa, si no quería descansar, si llegaba a dormir tarde en un sofá, pero aquí con su familia tiene esa actitud, mire. Mamá, a ver, estaba en Europa, el tiempo era limitado, aquí sí limitado, yo me puedo levantar mañana y ustedes van a seguir a cabo, es que se van a mover. No, señora, ningún mañana. Si está muy cansada, se baña y baja a atender a la gente que vino a verla a usted. Mamá, usted no me puede hacer esto. No, es que se lo estoy diciendo en serio. Mi amor, después del festejo, si quiere duerme dos días seguidos que yo no la voy a molestar, pero ahorita baja porque va a seguir llegando gente. Y además, pues, José y yo hicimos mucho esfuerzo para hacerle esto y para que... ¿No se le ocurre decir otro nombre más brillante que el de ese niño? Es que no se me ocurre porque es su novio. Ese niño la estaba esperando y vino todos los días a acompañarme y a preguntar por usted. Sí, yo sé, mamá, pero también es muy cansón tener un hombre encima de uno todo el tiempo. Puede ser cansón, pero es su novio y la estaba esperando porque usted le pidió que la esperara, que iba a volver por él. Sí, yo sé, pero las cosas cambiaron. Mi amor, puede ser que hayan cambiado, pero ahora que volvió, a usted le toca hablar y aclarar sus cosas con él. Pero hoy, por favor, le pido que no vaya a ser ninguna bobada y sobre todo que no le vaya a hacer un desplante a ese muchacho que se ha sacrificado mucho por usted. Yo no se lo pedí. La espero abajo y es una orden. Toma. Es que yo no sé qué le pasa. Me trata como si yo no existiera. ¿Y qué quería? ¿Que brincara de la felicidad y se desmayara al verlo? Pues no, pero que al menos emocionara un poquito o que disimulara, pero es que me trata como si no me conociera. Usted no entiende, ¿cierto, José? Usted la miró, vio cómo se veía, cómo hablaba, cómo se comportaba. Sí, sí. Hasta está muy diferente. Creo que no es ella. Exacto. Usted vio en el punto. La mujer que se fue no es la misma, José. Mire, ella quiere otras cosas, ha vivido otras cosas. No, 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 pero yo sé que en el fondo Viviana me ama. Pues tal vez lo ama, pero no de la misma manera. Lo ama de otra forma. Mire, José, yo de usted hablo con ella antes de hacer lo que piensa hacer. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? ¿Del matrimonio? Sí. José, ella tiene muchas cosas en la cabeza en este momento y necesita aclararlas. Mire, yo sé que cuando yo le pida matrimonio, ella las va a aclarar, porque ella va a recordar todos los planes que hemos tenido juntos. Pues si eso cree, hágalo, pero ustedes se deberían de dar un tiempo. Mire, no es fácil empezar una relación después de un año. Eso es como volver a comenzar. No, 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 cuando uno se ama como nos amamos los dos. Mire, Viviana solo necesita recordar que está en Colombia. Solo es eso. Haz bien tranquila, ¿sí? Tío, ¿qué más? Le regalo un poquito. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, ¿cómo está la fiesta? Les tengo noticias. La niña sí, efectivamente, llegó un poquito cansada, se va a dar un baño y va a celebrar con nosotros. Vaya, ayúdeme con Viviana, hable con ella porque llegó más terca que de costumbre. Sí, claro, doña Marta, claro que sí. Qué pena las interrumpo, señora Marta, si quiere yo puedo ir a hablar con Viviana y de paso aprovecho para decirle unas cosas y... No, 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 José, tranquilo, yo voy y hablo con ella y yo la traigo. No, no, pero un momento, de verdad, ¿cuál es el problema? Dígame qué es lo que está pasando, Elena, ¿por qué no puedo ir a hablar yo con ella? No, pero es que no pasa absolutamente nada, solamente que es una conversación entre mujeres, mujeres. Sí, 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 yo entiendo, pero es que no entiendo cuál es la cosa. Es que por más de alegrarnos de la vuelta de Viviana, todo se ha convertido en un problema. Es que de verdad, yo pienso que este país como que ya no es para ella, como que ya no hay nada para ella, sí, y como que nosotros somos como muy poca cosa. No, ¿cómo se le ocurre decir eso, mijo? Solamente necesito un espacio, déjela respirar un momentico y va a bajar ahorita la Viviana que todos conocemos. Pues eso espero, señora Marta, porque yo lo único que he hecho es buscar que sea feliz. Yo mejor voy, hablo con ella y salimos de esto de una. Sí. Señora Marta, de verdad no me está gustando para nada el comportamiento que ella está teniendo conmigo y con usted, además con todos los que están acá. No, no está pasando absolutamente nada, la niña llegó un poquito aturdida, pero llegó más enamorada de usted que nunca. ¿De verdad? Está terriblemente enamorada. Tranquilo. Vivi, me está hace caminé para su fiesta. Elena no quiero, yo solamente quiero acostarme a dormir, ¿es mucho pedir? ¿Es eso o es porque tiene que enfrentar a José? Pues también, también es eso porque estoy harta de tenerlo ahí encima con ganas de besarme, abrazarme. Pues aclárele todo de una vez. Elena no es así de fácil, a ver, él es un buen hombre y hay que hacerlo contacto porque no quiero hacerle daño. Pero si no lo hace, él va a estar ahí queriendo estar bien con usted todo el tiempo, Vivi. Pues sí, pero es que no es así de fácil. Pero, pero mire, usted tiene que aclararle mejor las cosas porque miles de millones de veces le dije por el chat, aclárele las cosas a José. Pues sí, pero es que era muy difícil porque el man es muy bueno conmigo. Usted nunca se dio la oportunidad de hacer otras cosas por estar con él. Usted ya se dio cuenta que el mundo es de otra manera, ahora él es la oportunidad de él. yo sé. Mire, Elena, yo quisiera algo en este momento y es que toda esa gente que está abajo se fuera. Yo solamente quiero estar con usted, además, hay algo que no le he contado. Y yo sería muy feliz escuchándola, pero allá afuera hay mucha gente que quiere verla. Es gente que la quiere, Vivi, ¿y usted les está haciendo un desplante? Sí, pero yo no les pedí que vinieran. pero ya lo organizaron. Y yo le digo una cosa, usted no va a querer después que esa gente esté diciendo Viviana se cree mejor familia solo porque usted estuvo viviendo en Europa. Así que vea, arréglase, alístese que la espero abajo, ¿sí? Por favor. La espero abajo. Bueno, pero que se note que yo llegué, que hace mucho no nos veíamos, sonrías. Ay, mi amor, esa energía tan linda. Yo pensé que se me había quedado por allá en Europa. No, mamita, yo quiero que me perdone porque sí fue como medio grosera, medio patala. Es que a mí me hubiera gustado como tener algo más íntimo entre Elena, usted y yo. Pero pues igual yo entiendo, yo entiendo que lo que usted quería era ser un feliz. Pues claro, y toda esa gente que está acá la quiere, la quiere mucho y la quería ver. Sí, entonces deje así, eran mis bobadas, mis cosas, y ya. Tranquila, no se preocupe, amor, antes que ya. Amor, volviste, estás de vuelta, creía que tenía que buscarte yo mismo, pero estás acá. Sí, sí, aquí estoy. Sí, ¿y no me vas a regalar ni siquiera diez minuticos? Claro. Eh, sí, sí, claro. Bueno, te pregunto porque como has estado tan rara. No, no, rara no, lo que pasa es que venía cansadísima, entonces pues me bañé y ya con el baño ya me siento bien. Ay, qué lindo, mi amor, de verdad, todo este tiempo fue eterno, no hallaba la hora de poder abrazarte, besarte, hacerte la... sí, mira a mi tío, tío, bailemos esta canción. se prendió esta fiesta, todos a bailar, vamos, vamos. ¿Señora perdida? ¡Vueltica, vueltica! No sé, Laura, es que no me gustaría como revivir esa situación y otra vez ser la mala del paseo. Bueno, de pronto hablando ayuda a que la gente entienda por qué hiciste lo que hiciste. Es que ese es el problema, que yo no hice absolutamente nada, solamente cambié de opinión como la gente normal cambió de opinión, además, no podía seguir siendo la misma adolescente de hace un año. Mira, Vivi, yo te entiendo, pero la gente no. Y créeme que tú no eres la única, aquí hemos escuchado muchos casos donde las personas han idealizado ese primer amor, créeme. Es que es eso, yo no soy muy amante de ventilar la vida privada, además, todos sabemos que esto no se hubiera dado a conocer si José no hubiera publicado esto en redes sociales. Sí, Vivi, pero desafortunadamente porque ese video se hizo viral fue que nos dimos cuenta de ustedes. Y es que yo me llevé la peor parte, a mí nadie me preguntó cuántos insultos recibí, Laura. Bueno, entonces de pronto aclarando las cosas la gente te apoye más y te crea. Ojalá fuera así tan fácil, todos sabemos que en realidad por más de que le demos un montón de argumentos a la gente para que deje de creer lo que creen, van a seguir creyendo lo que se les da la gana. Bueno, sí. Entonces, ¿qué? ¿Tú quieres que José sea el que cuente toda la historia? Que no, Laura, no, ya no quiero repetir más esto, ya, estoy cansada. Bueno, pues, piénsalo rápido, no te demores, porque en estos momentos José está reunido con Calé. ahora sí se le corrió el champú. Ay, Elena, no, no, a ver, póngase a pensar, si ya hice todo un tour por Europa, ¿por qué no puedo hacer exactamente lo mismo por un suramérica? Porque no tiene plata y se va a tirar a una aventura que puede ser peligrosa. La plata no es problema porque yo no lo hice sola, vamos, sí. Además, mire que, no sé, yo estuve pensándolo y se me ocurre que mi mejor amiga podría ir con nosotros. ¿Usted se enloqueció? No, yo no soy capaz. Además, le da un infarto a mi mamá y no, qué pesada. Ay, no, Elena, pero mire, si usted quiere esto por el resto de su vida, quedarse en este país donde el rol es ser mamá, esposa, ¿eso quiere para su vida? Pues, yo no le voy a negar que a mí me encantaría hacer una locura con usted, pero pues, yo estoy pensando en mi futuro, Vivi. ¿Cómo así? Pues, yo también. Es que me voy solamente seis meses y regreso a estudiar en la universidad allá en serio, en Zurich. ¿Y usted sí está segura de querer ir a estudiar por allá? Ay, parece obvio sí, además porque yo me he dado cuenta que si quiero hacer lo que quiero hacer, me toca irme desafortunadamente de acá. ¿Y su mamá? ¿Ella está sola? Sí, en realidad es la única que me preocupa por él, pero no sé, ¿sabes? Yo la he visto como, véala, tan bien, tan alegre, vea toda esta gente que está aquí, está más por ella que por mí. La quieren mucho, entonces, ella es feliz y yo estoy feliz. Además, se ve bonita. Sí. Pero amiga, me va a hacer mucha falta, muchísima. Pero igual no vamos a dejar de ser amigas, además, pues, a mí se me ocurre que podríamos ser las mejores amigas y a usted no se le ocurre a la bocota decir que me voy para Sudamérica y sin un beso. Oye o no, amiga, oye o no. Bueno, ¿prinda? Prindemos. Por mil años más. Por mil años más. Ven y bailamos esta canción los dos, ¿sí? Pero mira que mi tío, tío, si lo he atendido bien, si le dieron algo de Tomás. Si me llamó el papi. Si dieron la primera. ¿Bailamos? Bueno. Sí, sí, bailemos. No, un momento, Viviana, ya no más. Si es que ya estoy cansada de jugar al gato de ratón contigo, me estás evadiendo. No, Viviana, no, evadíndolo para nada. Lo que pasa es que pues quería saludar a todos los invitados y ya que tú eres de confianza, pues... Ah, bueno, ahora resulta que tu tío no. Eh, sí, pero a ver, es que esta canción que está sonando, súbale. Es la que mi tío me dedicó a los cinco años a mí. Ah, ok, bueno, pues si les gusta tanto y les parece tan importante, yo puedo pedir que de nuevo coloquen la canción cuando terminemos de hablar o no están de acuerdo. Sí. No, no, a mí se me hace que... A ver, podríamos hablar después, ¿no? En este momento. No, necesito que me aclaren unas cosas ya. Tu actitud conmigo no me gusta para nada. José, la gente te está escuchando. Pues podemos relajarnos y hablar ahora y un rato. No, 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 no lo voy a aceptar y no me importa que me escuchen. Necesito aclarar las cosas ya. Ya, Viviana. Venga, mi amor, yo creo que es mejor que haga las cosas de una vez. Es mejor que se ponga colorado un momento y no pálida para toda la vida. Hágalo. Eso, hágale caso a su tío. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, yo no sé si me dejaste de amar. Mira, tanto tiempo esperando a ti y tú solo me evades. No, ¿cómo se te ocurre decir eso? Solamente que, no sé, además, tú sabes que tienes un lugar muy especial en mi corazón. Sí, pero entonces, ¿por qué estás así? Es como si no quisieras verme. No, no es eso. Solamente que no me gustó todo el circo y todo lo que armaron abajo para recibirme. Pero, lo hicimos porque estábamos muy contentos de que estuvieras acá. ¿De verdad hicimos tan mal? No, no lo hicieron. Es solamente que, o sea, no sé, me siento rara, me siento extraña. Pero, ¿pero por qué lo dices? ¿Luego es que no quieres estar acá? ¿O qué pasa? No es eso, solamente que es como si no me sintiera en casa, las cosas ya no están donde estaban, las personas cambian. Pero sí, pero acá todo sigue estando igual, los que siempre te hemos esperado. Mira, estamos acá para ti, está tu mamá, tu mejor amiga y yo que soy la persona que te amo. Ay, no es así fácil. Sí, solo es que necesitas ver que seguimos siendo los mismos y con los mismos sueños. no sé, no sé, no se está convencida. Sí, sí, tienes que convencerte, solo es que te des la oportunidad. Ay, no sé, voy a intentarlo, pero, pero no sé, a mí... ¿Viste? ¿Viste que no era tan difícil? Solo tenías que recordar. Ay, mi amor, yo me siento tan feliz por todo lo que logró allá en Alemania, pero me siento todavía más feliz de lo que voy a empezar a lograr como mujer. Gracias, mamita, yo también me siento muy feliz, además de estar con todos aquí. Bueno, pues entonces brindemos, ¿no? Sí, pero antes de eso, un momento, un momento, antes de eso, yo sí quisiera decir unas palabras. Eh, no, no, José, ¿por qué no vamos y hablamos urgente unos cinco minuticos antes? No, 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 mi amor, en este momento que van a ir a hablar, ¿no? Ay, sí, sí, amor, luego hablamos. No, José, por favor, de verdad, José, de verdad. Quiero que todos sepan lo importante que tú has sido en mi vida y quiero que sepas que estoy muy orgulloso de tener una novia como tú. por favor, José, no nos demoramos nada. Ay, amor, no seas tímida que yo no voy a decir nada que nadie no sepa. Quiero decirte que de verdad yo te amo infinitamente y con todo mi corazón y quiero darte las gracias por tantos y tantos momentos tan especiales que has tenido conmigo. no, 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 espera, 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 un momento, un momento, ya va. ¿Me tiene acá, por favor? José, por favor. No, no demoramos nada, por favor. Mi amor, qué belleza. ¿Quieres ser la mujer que me acompañe por el resto de la vida? José, por qué... Amor, escúchame. Yo prometo hacerte la mujer más feliz del mundo. Sí, José, pero ¿por qué no nos vamos y porque yo siento que no es el momento. No, 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 sí es el momento. Acá están todas las personas que sí te quieren. Incluso yo. Amor, mírame. ¿Quieres casarte conmigo? Lo siento, José, pero no, no puedo, no quiero. Me da rabia. Sí, me duele recordarlo, Caleb. ¿Cómo pudo humillarme así? Papi, José, mira, nosotros llegamos hasta ti porque ese video se hizo viral. Y sí, no sé, puede parecer que te querían humillar, que no te lo merecía, pero si te pones a pensar bien, las cosas no son tan así, José. ¿Cómo no, Caleb? De mí se burló todo el mundo. Hasta me hicieron memes. Sí, me hicieron memes, no se burle. José, llegó un punto que yo ni siquiera podía salir a la calle. Y todo por culpa de la Viviana esa. No, José, la culpa no fue de ella. Ella no fue la que publicó el video, ni estaba buscando humillarte, ni nada de esa vaina. Ella, ella estaba haciendo lo que sentía. Y ya. No, no del video. El video muestra la clase de mujer que era ella. Y fue culpa que ella no me hubiera dicho nada. No, ella lo intentó. No, ella lo intentó, José. Ella te evadía, ella no te respondía cuando estaba en Alemania, te sacaba cualquier cuento, sino que tú no quisiste verlo. Pero debió ser clara. Sí, no sé por qué no pudo hacerlo ahora así, si nosotros siempre fuimos muy sinceros en nuestra relación. No sé, no sé, papi, pero tú también debes imaginarte que para ella no fue fácil. Ella te quería, te quiere, te amó. Y te veía enamorado, idealizando el amor ese. Y por eso ella no, no sé, no se atrevía, compadre. Bueno, yo la verdad creo que por no tener los mismos pensamientos que la pareja, uno no, pues si no, no debería ser considerado como una bruja, despiadada, que la quemen en la hoguera. Porque sí, sí, me lo propusieron, pero no significa que yo tenga que decir que sí. A ver, yo creo que cuando uno se casa, se casa porque está preparado. Y yo, en este momento de mi vida, no me siento preparada para casarme, tampoco creo que José sea la persona ideal para hacerlo. Y pues cuando uno se casa, se casa para ser feliz y yo siento que en este momento, pues, pues no voy a ser feliz, entonces, pues, no me voy a casar. Muy bien, ya, quedó perfecto, Vivi. Además, yo sé que esto nos va a ayudar para usar todo este material de apoyo en el programa y espero que a ti también te sirva un montón. Pues no sé, Ojalá, porque yo siento que esto ha armado una disperó horrible. Sí, yo sé, pero igual tú sabes que en nuestro país las cosas pasan de moda al tercer, el cuarto día y la gente se olvida, ¿no? Pues ojalá, así sea, porque hay gente que viene indignada con cosas que ni siquiera les afecta a ellos. Sí, pero precisamente para eso estamos haciendo esta campaña en la emisora, para lograr que la gente entienda que cada uno tiene sus razones y por eso tú también tienes las tuyas y son súper respetables, ¿no? ¿Quieres ver el video? Muy bien, ¿cómo me vi? Súper linda. Pero, pero ¿por qué no nos podemos casar? Yo no te estoy diciendo que nos casemos ya, podemos esperar. No nos vamos a acusar hoy, ni mañana, ni en diez años. Para mí es una persona muy importante, pero yo no te amo. ¿Cómo así que ya no me amas? Si tú me lo dijiste. Viviana, mírame. Tú me lo dijiste, Viviana. ¿Tenías que humillarme? ¿Tenías que humillarme delante de todas las personas? Sí, pero te dije ahorita que no lo hicieras, que habláramos. ¿Y usted qué hace grabando? Apague esa vaina, hermano, si no quiere que... ¡Quiero que se vaya todo el mundo ya! ¡Se ve todo el mundo ya! No, esta es mi casa y estos son mis invitados y se quedan aquí conmigo. No, no, porque todo esto yo lo organicé por usted y mire usted cómo me paga. ¡Quiero que se vayan! ¡Lárguense! Vamos, vamos, espere, espere, hermano, espere. Me da pena con usted, pero si alguien se tiene que ir, eso es usted, hermano. Cálmese. Cálmese, hermano, camina hablando. Sí, 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 eso. Vamos, cálmese, Diego, cálmese, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Disténgame! Viviana. Mamá, yo no soñé con esto. Yo no soñé con casarme, con ser esposa, con tener hijos, con estar vestida de blanco. No sueño con eso, mamá. Yo sueño con viajar, con conocer el mundo, con comerme el mundo, mamá. Mi amor, pero es que José no le está diciendo que se casen mañana. Él simplemente quiere que usted sepa que está profundamente comprometido con la relación. Mamá, él no me hace feliz. Hace mucho tiempo no me hace feliz. ¿No se ha dado cuenta que lo único que dice es yo te amo, eres el amor de mi vida y ya no tiene más tema de conversación? Pues sí, pero es su novio. Y el desplante que usted le acaba de hacer allá fue muy feo delante de todo el mundo. Yo se lo pedí. Yo fui y le dije pídame la mano. ¡Casémonos! No, mamá, no se lo pedí. Él cree que estoy confundida y no lo estoy, mamá. Yo sé lo que estoy haciendo. Pues debería pensarlo, porque él es un gran muchacho y hombres como él no se consiguen fácil. No se lo niego, mamá. Yo sé quién es. Yo lo conozco desde que tiene 13 años. Es un buen hombre, pero no es el único hombre. Yo tengo un novio. Y es un extranjero que se vino conmigo para acá, para Colombia. Y es un buen hombre. Pero, ¿cómo así? ¿En dónde? Está en un hotel, mamá, en este momento. Yo quería hacer las cosas bien. Yo quería que ustedes lo conocieran. Pero en este momento, con esto... ¿En qué momento? Un momentico. Yo no se lo voy a permitir. Usted no va a cambiar a José por cualquier aparecido. No es una parecida, mamá. Y sabe que yo me voy a ir con él seis meses a recorrer Sudamérica. Con él y con otro par de amigos. No puedo creerlo. Esto es una completa locura. No, mamá, no es una locura. Y sí, es en serio. Usted está viendo este cuarto, mamá. Así estuve 18 años. Encerrada en cuatro paredes. Y el mundo es muy grande allá afuera. Y yo soy grande, mamá. Tu mamá se va a morir, Vivi. No, es que yo sí pensaba contárselo como más tranquila, con tacto. Pero pues no me iba a imaginar que ayer me iba a hacer esmejante show con José. Además, es que ya me tienes seca con ese man. Pero entiéndala. Mira, para ella no debe ser fácil porque es que es el único novio que te ha conocido. Parcilla, ya me cuadré con un francés. No, si se entera, le da bien parto. Pero bueno, el caso es que a José lo sube, lo baja. Y no, pues el tipo sí es un buen tipo, pero pues normalito. Usted es la patada, ¿no? Bueno, amiga, ¿y su novio qué? ¿No será que se perdió? No, pues yo no sé. Yo le escribí, le envié la ubicación. No sé, no demoran llegar. Pero es que con esta ciudad Vivi, yo no estaría tan segura. Bueno, venga, miramos y me llamo. ¿No tiene llamadas perdidas? No. ¿Escríbemos? Escríbele, es mejor. Ninguna mujer se resiste al romanticismo. Tenemos que inventarnos algo del otro mundo. Sí, pero eso fue lo que yo hice ayer. Traté de que ayer fuera el día más especial para ella, pero no. Sí, pero es que de pronto con ella no funciona algo tan notorio con tanta gente. Ella es como tímida. De pronto por eso no resultó. Hay que pensar en otra cosa. Pero, ¿cómo que se te ocurre? De pronto una cena romántica. Con vino, con velas. Se compra una nueva loción. Le dedica un poema. Le canta una canción al oído. Ay, mire, señora Marta, yo pienso que esto no va a funcionar. Sí, hay que aceptar que ya cambió conmigo y que ya no me quiere. No, usted no se puede rendir. El único de esta historia que no se puede rendir es usted porque entonces yo pierdo a mi hija y ella se va del país. Y la perdemos para siempre. Eso es lo que quiere. No, no, no. Pero, pero, ¿sabe? ¿Sabe que sí tiene razón? Sí, ella tiene que recordar porque se enamoró de mí. Eso, eso, eso. Sí, yo no me puedo rendir. No. Sonría. Levante la carita. Lo vamos a decorar. Mira, te presento a la famosísima Elena. Hola. Impresionante. Tú eres mucho más hermosa personalmente. Y más buena gente. Si tú eres a mitad de mara... Maravillosa. 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 Si tú eres a mitad de maravillosa que esta mujer dice que tú eres, yo imagino que tú eres a bomba. Sí, y es por eso que como es mi mejor amiga tienes que ayudarme a convencerla para que se vaya con nosotros a Argentina. No, no, no. Tú estás pensando aún, no, 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 no. Está decidido. Tú te vas con nosotros y otros amigos. Lo voy a pensar, pero no les prometo nada. De pronto voy. Eso sí, solo si sobreviven a doña Mar. Mar, Mar. Mi mamá. Tu mamá. Tu suegra. Mi suegra. No creo que mi suegra sea tan mala y bruja como tú dices que ella es. Yo puedo hablar con ella. Yo hablo con ella y puedo ponerla de nuestro lado para que vayamos todos. ¿Vamos con ella? Vamos. Mami. Sí, sí, sí. Hola. Hola, mami. Hola, mi amor. Sí, yo sé que estás así, pero de verdad quiero pedirte disculpas por todo lo que pasó ayer. Yo solo quiero que hablemos. José, mira, yo de verdad te agradezco de esto que estás haciendo, pero yo quiero que sepas que yo fui ayer muy clara y esto se acabó. Pero por lo menos escúchelo. Sí, amor. Mira, si estás aburrida con algo podemos cambiarlo y podemos volver a intentar tener la relación que teníamos antes. No, no, José, se acabó. Fin. ¡Eh! Buenas, Ada. Ay, ¿quién es usted? ¿Quiere este tipo? Mucho gusto. Mi nombre es Higo y yo soy pareja de Viviana. ¡Ah! Ay, no puede ser cierto. Yo pensé que José ya se había ido. Ay, ya, no le des trascendencia a eso. A ver, Laura, yo no le doy trascendencia, pero el tipo cada vez que me veas en show, ¿qué pereza? Bueno, el tarde o temprano tiene que entender que tú no te vas a desaparecer del mundo. Pues ojalá fuera así, eso es lo que quiero. Una vez por todas porque eso está insoportable. Vivi, Vivi, por Dios, si eso es lo que quieres, bueno, perfecto. Pero yo de ti hablaría con él para cerrar ciclos. Al fin y al cabo fueron cinco años. Él te debe querer mucho. No sé, pues yo sí extraño, no sé, la parte de amigos, de amistad, pero él no puede entender que sencillamente se acabó. Esto es terquedad de él. A ver, ¿tú de verdad crees que es terquedad o que de verdad te quiere, te ama? Laura, por favor, obviamente no. Es un tipo que no puede admitir y que el amor se acaba. Él cree que uno se tiene que casar con el primer amor y no. Eso es terquedad, además se ha portado como un animal. Vivi. Y viaja también por ahí más linda, menos linda, más buena. Pero no, ya no es. ¿Tú me cambiaste por ese tipo? José, por favor, no vayamos a empezar en este momento, ¿sí? No, es que él tenía que respetar nuestra relación, Viviana. Amigo, calma, que Viviana no tiene dueño. Usted cállese, que nadie le está preguntando, sapo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo se le ocurre? Mire, yo le pedí que me ayudara, pero no que golpeara a esta señora así, no de esta manera. Ay, mi amor, ven, ¿estás bien? No, pero ¿cómo se va a ir a golpear a ese muchacho que está como drogado, borracho? Ya, calma, amigo. Eso no resuelve a golpe. Mire, usted se va de esta casa ya. Pero Vivi... ¡José, ya! Mi amor, vaya. Mire, se va a arrepentir. Le juro que se va a arrepentir y me las va a pagar. Usted también, ya. Usted deja de colitar. ¡Viva! Mire, mi amor, yo no justifico para nada la actitud de José. Pero mire, usted no está pensando bien, está con esa... parece una niña, ¿no? Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Mamá, ¿usted me quiere ver feliz en la vida? Pero claro, mi amor, eso es lo que yo más deseo, pero es que la veo así, tan diferente. Llegó como una hippie, como una gitana, como sintiendo que no tiene hogar. Usted ya no está pensando en su futuro. Mamá, todo lo contrario. Yo me levanto todos los días pensando en eso, en que quiero salir adelante y por eso me reuní con argentinos, peruanos, ecuatorianos. Quiero recorrer Sudamérica, mamá. Quiero viajar, quiero conocer. Usted no debería estar pensando así, sino pensar en estudiar y dejar de andar con ese muchacho drogado que ni siquiera sabe hablar. Mamá, no sabe hablar porque es extranjero y tampoco es drogadicto porque no le gustan las drogas, mamá. Yo no estoy estudiando en ese momento porque no puedo hacerlo antes de seis meses. Me quiero ir a estudiar a Suiza, mamá. Y mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Pues, estar con él. Mire, usted debería darse la oportunidad de conocer a Ihor. Es un hombre responsable, amoroso, atento. Es un gran ser humano. Pues, mi amor, yo sí, yo no sé qué decir. Mire, mamá, yo me levanto todos los días pensando en que lo único que quiero es que usted desde aquí o desde la China se sienta orgullosa de mí. Y yo necesito que usted confíe en mí. Yo quiero que usted me deje ser feliz, mamá. Así, con ese pelito morado. Bueno, mi amor, yo confío en usted. Ya todos van a ver la clase de mujer que es usted, Viviana. para que aprenda. Y, José, ¿tú cómo fuiste a hacerle eso, loco? O sea, ¿cómo fuiste a publicar ese video escribiendo eso de Viviana? O sea, ¿a ti no te importó lo que pasara con ella, entonces? Pues, no me importó. Ah, no, es que eso veo. No, no me importó porque ella debió ser clara y además se lo merecía porque la persona que a uno lo ama no se le hace lo que ella me hizo. Y la persona que dice amarlo a uno tampoco hace eso. José, tú también te viste perjudicado con este video. Todos tenemos derecho a la intimidad. Es que yo no quería casarme, no era mi obligación y así la gente diga que soy una porquería, que soy esto, que soy lo otro. ¿Qué? No hay otra razón más que yo no quería casarme. Entonces, no debió ilusionarme. A ver, yo todo lo que hice lo hice para no hacerle daño. Todo lo que no le dije lo dije porque no quería causarle daño. ¿Y qué hago? Me fui, llegué y soy otra persona. Cambié. José, es que, compadre, realmente pasó mucho tiempo, viejo men. O sea, tú debiste pensar mejor las cosas, darle, darse una oportunidad a ustedes dos de empezar de nuevo, de reconocerse, reencontrarse. dejarla que ella eligiera su nuevo camino, lo que ella quisiera. José, dejar ir también es un acto de amor. Sí. Usted solamente pensó lo que usted quería, en casarse, tener un hogar y yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿dónde queda? La verdad, yo solo quería hacerla feliz. Es eso. Sí, pero con lo que a ti te hacía feliz, José. Ahí, compadre, ya. Deja el rencor, deja el rencor. Mira que ella, antes de ser tu novia, fue tu amiga, es una buena mujer. La querías, la amaste o la amas, no sé. Ya, deja el rencor, loco. Todo bien. José, I see that we are broken. ¿Qué? Yo siento que ya estamos muy heridos, muy rotos y nos estamos haciendo mucho daño. Vea, no sé si ya habló con Laura y con Caleb. Sí, sí, yo, yo lo estuve pensando bien y creo que no podemos ser amigos, Vivi. De verdad, no lo soportaría y creo que me dolería más de lo que quiero que me duela. I don't know. no sé, yo la verdad es que pues le dejo su decisión si me quiere perder como persona o no. No, tampoco quiero eso. Bueno, pues no se nota, la próxima semana yo voy a Suramérica y me voy además con Elena. ¿Y cuándo vuelve? No sé, quizás en las vacaciones, pero, pero bueno, recién llegué me voy para Surish a iniciar mi carrera y entonces quiero que pasarán unos muy buenos años antes de vernos. ¿Sabes? Yo solo quiero que seas feliz. Y entonces demuéstrenmelo. ¿Por qué no me deja volar, vea, yo ya escogí este camino? ¿Por qué no me da un abrazo? La voy a extrañar mucho. De verdad la voy a extrañar. Muy guay. ¡Suscríbete al canal!